A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, informó que el Instituto de Estudios Superiores, IES, de la Universidad Nacional de Ingeniería, presentará proyectos sobre gestión universitaria en el VII Congreso Internacional de la Red DES. Vamos a compartirle las acciones que hemos planificado para realizarlas en la semana del 24 al 30 de abril. El jueves 27 de abril, el CNU realizará su sesión ordinaria número 13 en el Centro Universitario Regional de Ginotega de la UNAM León. Entre los puntos de agenda se destaca la presentación del desarrollo y perspectiva de esta alma mater. El viernes 28 de abril, en el marco del trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Educación, conformada por el MINET, CEAR, INATEC y CNU, se desarrollará el primer encuentro 2023 de las comisiones de trabajo conjunto, con el propósito de presentar avances y proyecciones en relación con los desafíos con énfasis en los temas de nación. UNAM León, del 24 al 29 de abril, la Vicerrectoría de Extensión Universitaria efectuará lanzamiento e inicio de la jornada Captación de Sangre. El viernes 28 de abril, desarrollará la conferencia Combatir el Cambio Climático, Acciones y Ruta a Seguir desde los Centros Educativos. En el marco del V Seminario de Actualización Profesional, la Indagación Científica para el Abordaje del Cambio Climático en la Enseñanza de la Ciencia, organizado por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Costa Rica. El viernes 28 de abril, realizará el Festival Literario en celebración del Día del Libro, con presentaciones artísticas basadas en clásicos literarios nicaragüenses y de otros países. UNAM Managua, del lunes 24 al 28 de abril, se estará desarrollando en el Auditorio Fernando Gordillo Cervantes, la 12ª Reunión Internacional de la Red de Direcciones Estratégicas en la Educación Superior y el 7º Encuentro Internacional, Congreso Internacional, la Gestión Universitaria y su Aporte al Desarrollo Futuro de la Educación Superior, con la participación de académicos nacionales y extranjeros procedentes de Cuba, México, Honduras, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Para Noticias 12, Gloria Campos.